esta primera clase de repaso, vamos a tocar el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, el ciclo menstrual y el desarrollo puberal, y mañana vamos a hablar un poquitito del eje hipotálamo-hipófiso-testicular y el cese de la función reproductiva en el varón y en la mujer, que son los temas principales que vemos en fisiología, en el área de sexualidad y género y reproducción, se llama así, bien, mañana a las tres entonces la segunda parte, vamos a tratar, voy a tratar de iniciar la presentación, no sé si alcanzan a ver el... Sí, pero se ve bien. ¿Se ve la presentación? Bien, bueno, ya avanzamos mucho. Vamos a... Epa, a ver, se me escapó. Ah, ya sé por qué. No tengo, tengo que tener esta cita. Tengo que dividir la pantalla para si está, por un lado, ustedes, las caritas, porque si no, no me aparecen las caritas. Ahora los tengo las dos cosas. Bien. Bueno, en primer lugar, tenemos que repasar entonces cómo está conformado el eje. Esto que ven ustedes acá, obviamente es un esquema, y ustedes tienen que saber en detalle, ¿no? Que es cada uno de los elementos de este esquema. Quiero decir, no hay fisiología sin un sustrato anatómico, histológico. O sea, ustedes tienen que manejar anatomía de cada uno de estos órganos que estamos mencionando, o regiones, hipotálamo, hipófisis, y por supuesto las gónadas, tienen que manejar ese tema anatómico, y tienen que manejar también la histología. Eso entonces, repaso correspondiente de la parte morfológica. Y lo que nosotros intentamos es abocarnos a las interrelaciones funcionales entre estos tres componentes del eje, que están acá muy simplificados, pero básicamente, si ustedes manejan esto, avanzaron muchísimo. Vamos a tener entonces que durante la primera mitad del ciclo, durante la primera mitad del ciclo, las células del ovario, del folículo ovárico, agrupadas en dos grandes grupos, las células de la teca intorna y de la granulosa, van a elaborar el esteroide fundamental del ovario en este periodo, que es el estradiol. Ese estradiol va a retroalimentar, como vamos a ver después, a nivel del hipotálamo, del adenohipófisis, y hay un segundo producto que forma parte de los lazos de retroalimentación, que proviene de las células de la granulosa, que es la inhibina B, que tiene un rol preponderantemente hipofisario en su mecanismo de retroalimentación. Entonces, vamos a tener un descenso de los niveles de, perdón, un descenso de una señal de tipo peptídica, desde el hipotálamo a la adenohipófisis, una señal peptídica que viene del hipotálamo hacia la adenohipófisis, este decapéptido, que es la hormona liberadora, entonces, de gonadotrofinas, actúa sobre las células gonadotropas de la adenohipófisis, aumenta, entonces, a través de su receptor, los niveles de, hay descripción de funcionamiento de los dos sistemas, del sistema de adenilciclasa y también del sistema de fosfolípidos, hoy en día se acepta más que el mecanismo de acción de este decapéptido, GNRH, es a través del estímulo de la fosfolipasa C y la formación de inositol trifosfato y diacilglicerol, que serían los segundos mensajeros, y luego, a través de efectos mediados por una proteína quinaza, que es la proteína quinaza C, y por el calcio, estimula la síntesis y la liberación de las gonadotrofinas. Y estas, a su vez, entonces, estas dos hormonas glucoproteicas muy parecidas, estructuralmente idénticas en su unidad alfa y con algunas diferencias en la subunidad beta que le dan la especificidad funcional y también inmunológica, que es lo que permite medirlas con distintos inmunosayos, van a actuar, entonces, sobre los dos compartimentos del ovario, del folículo ovárico. Todos estos temas, ustedes, de vuelta, los tienen que repasar de histología, si ustedes tienen que saber cómo son cada una de las capas de células del ovario, cómo van creciendo, etcétera, y todo eso está, vuelvo a decirlo, en los libros de histología. Nosotros nos encapamos, nos encargamos más bien de los nexos funcionales, no de las descripciones morfológicas. El hecho es que, entonces, el secreto para explicar los cambios y la generación de la ovulación está en explicar cómo va cambiando el feedback de los estrógenos a lo largo del ciclo. O sea, durante la mayor parte del ciclo, como ven acá, estrógenos en la primera mitad y, o sea, el estradiol en la primera mitad y en la segunda mitad, la progesterona, junto con el estradiol, retroalimentan en forma negativa hacia la hipófisis anterior junto con la inirina. Estos esteroides también actúan a nivel hipotalámico frenando la secreción de GNRH. Y esto ocurre, entonces, durante las prácticamente tres cuartas partes del ciclo menstrual y únicamente en la última parte de la fase folicular, digamos, en la segunda mitad de la segunda semana de la fase folicular, va a haber un estímulo positivo, un feedback positivo ejercido por el estradiol actuando tanto sobre la adenohipófisis como sobre el hipotálamo. Y esto, este feedback positivo, es el que va a dar origen, entonces, al pico preovulatorio de gonadotrofinas que va a terminar estimulando por un efecto fundamentalmente ligado a la ELH, a la hormona luteinizante, va a producir la ruptura del folículo. No sé si me siguen o si tienen alguna duda que resolver, cada tanto pueden hacer preguntas, traten de no usar el chat porque me desconcentra, se me complica andar revisando el chat y pasando y pasando las imágenes, así que si tienen alguna duda peguen el grito y seguimos, interrumpimos un ratito y seguimos. Sí, escucho, ¿quién habla? Eugenia. Eugenia, ¿qué tal? Sí, Eugenia, ¿qué tal? Cuando usted nombra y dice estradiol, ¿el estradiol es un tipo de estrógeno? Sí, a esta altura de los acontecimientos yo creo que ya lo hablamos varias veces y está en los estrógenos en el ser humano, los estrógenos son tres, en la mujer mejor dicho, en la mujer hay tres tipos de estrógenos, estriol, estrona y estradiol. El estradiol es el que caracteriza, el característico de la vida fértil de la mujer, la estrona es un estrógeno que predomina sobre todo después del cese de la función ovárica en la etapa posmenopáusica porque se va a originar a partir de un andrógeno de origen suprarrenal, la androstenediona y el estriol es un estrógeno natural que se sintetiza fundamentalmente durante el embarazo. Esos serían los tres estrógenos que tiene naturales la mujer. Entonces, el estradiol retroalimenta positivamente, retroalimenta positivamente durante esta última parte de la fase folicular. Profe, yo tengo una duda. Sí. Lara, los estrógenos entonces van a estimular en el principio del ciclo, van a estimular la FSH y van a inhibir la LH porque son bajos todavía. No, no. No, no. Durante la primera parte de la fase folicular, todo lo que sea secreción ovárica es inhibitoria. Listo, listo. Sí. No, no, no. Recién en la segunda mitad los estrógenos, o sea, el estradiol va a estimular el aumento de gonadotrofina fundamentalmente de LH. ¿Sí? Pero durante el resto durante el resto del ciclo, o sea, en la primera semana y en las de la fase folicular y en las dos semanas de la fase lútea, los esteroides ováricos retroalimentan en forma negativa. Buenísimo. Profe, yo tengo una duda. Sí, Sofía. Después de que se inhibe la FSH, ¿cómo continúa el crecimiento de los folículos? O sea, ¿cómo después de que se inhibe la FSH? Cuando se empieza en el feedback negativo, digamos. Sí. ¿Cómo continúa el crecimiento de los folículos? Ahora lo vamos a explicar, Sofía, ahora lo vamos a explicar. Ah, bueno, gracias. Bien, bien. Bueno, entonces, durante durante el ciclo, la, durante el ciclo, entonces, hay una sucesión de cambios hormonales que son, de alguna manera, reflejo de esta retroalimentación que ejerce el ovario a través de los niveles de estradiol en la primera parte y de estradiol y progesterona en la segunda. Los niveles de, este es un gráfico que tienen que conocer, es fundamental, este es una, digamos, un requisito sin el cual pensar en que ustedes pasaron por el área de la sexualidad, no, no, no es, o sea, si no lo conocen, es como que no estuvieron, nunca, nunca, nunca estuvieron en sexualidad si lo manejan este, este ciclo, este, este gráfico, ¿sí? El gráfico representa los cambios hormonales de las hormonas más relevantes durante un ciclo de 28 días y acá tenemos, entonces, las gonadotrofinas con un nivel mayor de FSH predominantemente en la, en la parte folicular, obviamente está estimulando a ese folículo que crece, son niveles muy bajos pero alcanzan para estimular al folículo que se va a desarrollar porque ese folículo tiene una sensibilidad especial para la FSH, por eso, por más que los niveles sean relativamente bajos, ese folículo se va a desarrollar igual y cuando llega el momento del pico de estrógenos, ese pico de estrógenos desencadena, ya vamos a ver cómo, este aumento de gonadotrofinas, se produce la ovulación y se va a producir entonces la génesis del cuerpo lúteo y la elevación de los niveles de esteroides durante la segunda mitad, fase lútea, que involucra fundamentalmente a la progesterona. acuérdense entonces de este gráfico que es muy importante y este gráfico en realidad está asociado a todos estos cambios, los tienen también que conocer cómo va evolucionando la maduración del folículo, esto de vuelta es un aspecto histológico que tienen que repasar entonces de los libros de histología, tienen los cambios hormonales que ya vimos, los cambios endometriales nuevamente más histología que aprender y acá lo que a nosotros nos importa desde el punto de vista funcional es que vamos a considerar al ciclo menstrual dividido siempre en dos fases y que de acuerdo al fenómeno que estemos observando vamos a tener distintos nombres porque vamos a tener un ciclo ovárico que tiene una fase folicular y una fase lútea por el predominio precisamente de este órgano que va cambiando en la primera parte es el folículo en la segunda la unidad secretaria es el cuerpo lúteo entonces fase folicular fase lútea de acuerdo al producto de secreción fase estrogénica fase progestacional y de acuerdo al impacto sobre la capa funcional del endometrio vamos a tener una fase proliferativa y luego una fase secretora como ustedes ven acá muy bien en realidad la proliferación no se interrumpe la proliferación continúa pero bueno en la segunda mitad del ciclo las glándulas comienzan a bueno se hacen mucho más profundas y comienzan a secretar activamente agua glucógeno etcétera que tiene que ver obviamente con la preparación del endometrio para la midación bueno recuerden entonces de vuelta este este pico de estradiol que genera el aumento de gonadotrofinas acuérdense que la consecuencia entonces o el orden lógico de los eventos es aumento de los niveles de estradiol pico preovulatorio de gonadotrofinas ovulación formación del cuerpo lúteo aumento de los niveles de progesterona y de estradiol durante la segunda mitad luteolisis o degeneración del cuerpo lúteo porque el cuerpo lúteo está programado para vivir dos semanas o quizás un poco más y cuando esto ocurre caen los niveles de progesterona y estradiol se produce la oclusión de las arterias espiraladas y se produce la descamación del endometrio estos son los eventos entonces que ustedes tienen que conocer acá tienen un efector de la progesterona uno de los efectores de la progesterona son las neuronas del centro termorregulador que son estimuladas por la progesterona y que como consecuencia entonces en la segunda mitad del ciclo cuando hay ovulación y se produce la secreción de progesterona la temperatura corporal aumenta van a encontrar algunos libros viejos donde hablan del diagnóstico de ovulación a través de la medición de la temperatura basal en realidad esto ya nadie lo hace porque implica una cantidad importante de digamos de trabajo de preocupación para la mujer que todas las mañanas antes de levantarse lo primero que tiene que hacer es medirse la temperatura basal entonces tiene que estar pendiente de eso durante varios ciclos y genera genera preocupación y la verdad que no no es no es un buen aliado del médico que está tratando de resolver un problema de fertilidad que la mujer esté preocupada la verdad no ayuda para nada al contrario entonces no es un método preciso no es un método fiable y es un método que lleva a trabajo y a un grado de involucramiento que no siempre es conveniente y aparte bueno es mucho más confiable el método este de la medición de un efecto biológico se puede perfectamente reemplazar por un método mucho más confiable que es la medición de los niveles de progesterona en los días 19 a 23 aproximadamente del ciclo que es cuando hace su su pico y cuando uno puede constatar durante este periodo entre los días 19 y 23 que la progesterona se elevó por encima de 2 nanogramos por mililitro ese es un ciclo que funcionó funcionó porque sabemos que funcionó en todos sus aspectos porque precisamente este aumento de la progesterona es consecuencia de una formación adecuada del cuerpo lúteo que a su vez es consecuencia de la ovulación que a su vez es consecuencia del pico de gonadotrofina que a su vez es consecuencia de que se produzca un incremento considerable y prolongado en el tiempo de digamos 3 días 2-3 días a valores altos de estradiol entonces cuando uno quiere evaluar si un ciclo es un ciclo normal tiene alguna duda por alguna razón lo que busca es la secreción de progesterona profe perdón que interrumpa tengo una pregunta no 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 me tienen que interrumpir porque no tiene sentido que yo hable y si ustedes no entienden las cosas tienen que poder preguntar obviamente así que no no te disculpes bueno mi pregunta era si tenemos que conocer digamos la cantidad que se produce de LH justamente en ese pico pre-evolatorio las cantidades no 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 las cantidades o sea básicamente hay un tema y es que justo con las gonadotrofinas los laboratorios miden con unidades distintas hay laboratorios que miden en nanogramos mililitros otros que las miden en miliunidades así que no no tiene sentido lo que tienen que saber es reconocer en el gráfico cuál es cuál o sea que la que predomina durante la primera parte de la folicular es la FSH la que tiene el pico más pronunciado precisamente porque es la hormona que induce la ruptura folicular es la LH y la que se eleva únicamente en la segunda mitad es la progesterona y la que tiene dos jorobitas o dos picos uno más importante al final de la fase folicular y otro de menor cuantía que el de la progesterona es el estradiol con que sepan reconocer los niveles las excursiones de las distintas hormonas está bien yo ahora ahora que puse el veo que alguien tiene una manito levantada traten de si levantan la mano yo no lo veo porque no le estoy prestando atención Marlison si profe pero iba a preguntar lo mismo que la chica recién preguntó bien perfecto yo sé que al principio los estrógenos inhiben pero después que hay un reclutamiento selección hay un aumento del estímulo todo eso y iba a preguntar si tendría que saber las concentraciones para que tenga un pico o no 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 a ver es bueno que se vayan acostumbrando porque en algún momento lo van a tener que manejar en ginecología van a tener que saber por ejemplo que los niveles de estradiol que sirven para estimular el feedback positivo tienen que pasar de 400 300 400 miligramos mililitros y que la progesterona para ser una progesterona buena una buena progesterona tiene que pasar de los dos nanogramos pero no 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 en realidad todavía no es momento de que lo de que lo sepan no tiene mucho sentido gracias fíjense ustedes que este pico de estradiol para seguir este pico de estradiol es responsable de tres cosas fundamentales para la reproducción en primer lugar es el que se encarga en la mayoría de de los mamíferos de la puesta ovular la mayoría de los mamíferos hay mamíferos que que ovulan en forma refleja a través de un de un mecanismo de un reflejo precisamente neuroendocrino como por ejemplo las conejas las conejas ovulan porque cuando el conejo las monta la el estímulo del cuello cervical por parte del glande el estímulo mecánico del cuello cervical de la coneja es una señal aferente o se transforma en una señal aferente que es integrada a nivel hipotalámica y que tiene como brazo eferente en vez de tener un eferente nervioso tiene un eferente hormonal que es la liberación de gonadotrofinas pero son pocos en general los mamíferos que tienen este mecanismo la mayor parte de los mamíferos responden en respuesta a un incremento de los niveles de estradiol y además de ser responsable entonces del pico de gonadotrofinas además de ser responsable del pico de gonadotrofinas el aumento de los niveles de estradiol sirve para otras dos cosas en primer lugar sirve para la preparación del endometrio acuérdense de la proliferación y sirve para que distintas porciones del canal genital como por ejemplo la vagina las trompas tengan cambios histológicos secretorios que favorecen la penetración y la sobrevida y el traslado de los espermatozoides y el cambio más importante quizás que se pueda ver a simple vista no no es a simple vista porque está en el cuello uterino y el cuello uterino obviamente no está a simple vista pero se puede tomar una muestra del moco cervical y muy sencillamente juntando los dedos y separándolos se puede ver cuál es el grado de filancia de este moco cuánto se estira al separar los dedos y eso va a dar una medida de la cantidad de estradiol que tiene en ese momento circulando esta mujer o sea el moco de tipo claro filante o sea muy poco espeso es un moco estrogénico y va a dar idea entonces de que la mujer se encuentra en ese momento teniendo niveles muy altos de estradiol y es muy útil para cuando uno tiene una paciente que necesita de alguna manera un consejo con respecto a cuáles serían las fechas fértiles enseñarle a tomar la muestra de moco cervical y hacer la prueba de la filancia ayuda mucho para que ella misma determine si en ese momento está ocurriendo el pico estrogénico y por supuesto se sabe que a los 18 18 24 horas de ese pico estrogénico va a tener lugar el aumento preovulatorio de gonotrofina y va a ovular con lo cual entonces se puede dar el consejo de que para poder aumentar la eficiencia o tratar de aumentar las probabilidades de embarazo tiene que tener relaciones entonces a partir de que se constate este moco uterino tan moco cervical tan tan filante de acuerdo bien alguna pregunta si profe una consulta para tenerlo bien claro al finalizar cada ciclo menstrual y entrar nuevamente en en la fase folicular que es lo que estimula el pico de estradiol ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver si si buena pregunta dale dale gracias es importante que el estradiol no en el ser humano pero en los mamíferos es una hormona de tipo digamos una hormona que genera cambios conductuales importantes es la hormona que genera la conducta de apareamiento cuando está presente el pico de estradiol las hembras son lo que se dice receptivas van a aceptar entonces el macho las monte y también no solo eso sino que también van a tener cambios en sus secreciones de tipo feromónicas saben que las feromonas son mensajeros químicos que se transmiten por vía aérea y que son captados a nivel de las fosas receptores en las fosas nasales de los animales de los machos entonces van a elaborar mensajes químicos y van a tener conductas que le indican al macho que está en el periodo fértil y que entonces es en ese momento que se tiene que producir el apareo entonces fíjense ustedes que tanto la puesta ovular o sea la ovulación como los mecanismos que van a facilitar la penetración la sobrevida de los espermatozoides y su llegada hasta la trompa y la conducta de apareamiento todo esto depende del pico de estradiol que ahora entonces vamos a tratar de explicar cómo se genera acá tenemos al estradiol que tienen que recordar que es un esteroide que tiene 18 átomos de carbono y que tiene dobles ligaduras en el anillo A esto es el producto de la transformación entonces de este anillo que no es un anillo que tenga dobles ligaduras sino que esa aromatización se produce precisamente como actividad típica de las células de la granulosa que va a llevar a la transformación de precursores androgénicos en en estrógenos básicamente como vamos a ver después androstenediona que es un andrógeno débil se va a transformar en estrona que es un estrógeno débil y la testosterona que es un andrógeno potente se transforma en estradiol esto ocurre en digamos por la acción combinada de las dos células de las dos digamos los dos grupos de células del del folículo las células de la teca interna y las células de la granulosa las células de la teca interna transforman el colesterol en delta 4 androstenediona o testosterona bajo el estímulo acuérdense la célula de la teca interna bajo el estímulo de la hormona luteinizante y el en el caso de la célula de la granulosa lo que va a hacer la gonadotrofina que la controla que es fundamentalmente fundamentalmente la FSH va a estimular la la síntesis y la aumentar la actividad de esta enzima que es la aromatasa y la aromatasa es la que va a transformar entonces los andrógenos androstenediona y testosterona en estrona y estradiol respectivamente yo había leído pero no me quedó muy claro cuando ingresa el colesterol puede ser que se tenga que esterificar desesterificar no no a ver la fuente de colesterol el colesterol necesario para la la síntesis de de esteroides en cualquier célula esteroidogénica tiene tres orígenes o está almacenado en la célula como colesterol esterificado y ahí es donde hay que sacarle el grupo ester para poder dejarlo libre y que pueda ingresar a la mitocondria entonces eso estaría en relación con el colesterol esterificado que es un colesterol de depósito cuando cuando uno quiere incrementar en forma importante la síntesis de hormonas lo que tiene que hacer es captar la célula tiene que captar el colesterol del suero ¿sí? el que está circulando en el plasma lo va a captar a través de receptores o aceptores como quieran decirles de LDL o sea esta porción proteica de las células esteroidogénicas reconoce una parte de la lipoproteína de baja densidad como se llama a la LDL y esa LDL se pega a su receptor y deja que ingrese entonces el colesterol a la célula ese colesterol tiene dos caminos o se almacena se esterifica o bien ingresa directamente a la mitocondria para aumentar la formación de hormonas ¿de acuerdo? listo bien es muy importante que sepan que el proceso de ingreso del colesterol a la mitocondria es prácticamente el paso de control de todas las reacciones hay ese paso que está de alguna manera asegurado por una proteína que se llama proteína STAR es uno de los elementos que permite controlar la velocidad de síntesis y secreción de las hormonas esteroideas en general y el segundo paso importante es una enzima que también es una enzima regulada que es la enzima que se denomina colesterol desmolasa o enzima de clivaje de la cadena lateral tiene la sigla SCC por sidechain cleavage y el otro nombre que tiene es CIP 11A1 que es el nombre de digamos de acuerdo a la terminología que se utiliza para clasificar a las enzimas asociadas al citocromo P450 entonces cualquiera de los tres nombres que usen es correcto el más moderno es la sigla CIP 11A1 y esta entonces es la enzima colesterol desmolasa o enzima que corta la cadena lateral responsable de que se forme el primer esteroide la pregnenolona a partir del colesterol el secreto entonces perdón me comí acá venía la segunda parte el secreto el tema es que mientras se va aumentando la secreción de estradiol ese estradiol retroalimenta sobre la propia célula folicular y este mecanismo de retroalimentación que aumenta que transforma los efectos del estradiol en dos efectos que aumentan la capacidad de la célula para reconocer la señal de la FSH y aumentar la producción de estrógenos es lo que da origen a un servomecanismo positivo dentro del propio ovario que también se lo denomina mecanismo de auto cebado o self priming como que se informa a sí mismo de que hace falta producir más y esto se verifica a través de la inducción de dos proteínas una proteína es el receptor para FSH y la otra proteína es la aromatasa o sea que cuando se empieza a desarrollar el folículo ese folículo que empieza a aumentar su capa de células que se va transformando en un folículo secundario tiene una digamos sensibilidad exquisita muy fina a la FSH por eso ese folículo sobrevive y crece a pesar de que los niveles de FSH bajen a partir del quinto o sexto día ese folículo que va a ser el folículo dominante sigue creciendo porque es el que tiene más receptores para FSH y ahí es donde entra en juego este entonces servomecanismo o feedback positivo intraobárico ¿por qué? porque entonces ese ese folículo que es el folículo elegido para transformarse en folículo dominante va a expresar más aromatasa más receptores para FSH con lo cual la señal de la FSH se mantiene a pesar de que hay niveles bajos de FSH y la aromatasa continúa su efecto de transformar los andrógenos que provienen de la célula de la teca interna y así entonces este mecanismo se va potenciando porque aumentan los estrógenos aumenta el receptor para FSH y aumenta la aromatasa a su vez ese receptor para FSH que está incrementado sirve para mandar más señales como ven acá hacia la aromatasa entonces por este doble mecanismo los estrógenos van incrementando la actividad de la aromatasa y por lo tanto van incrementando su propia síntesis tenemos entonces ahí uno de los componentes del fitoac positivo el segundo componente del fitoac positivo es el factor hipofisario el factor hipofisario es el que determina que aumente la sensibilidad de la hipófisis a los estímulos pulsátiles que envía el hipotálamo en forma de pequeños bolos o pequeñas cantidades de GNRH pero lo importante no es tanto el tamaño sino es el espaciamiento estos bolos o pulsos de GNRH tienen que estar separados por aproximadamente entre 60 y no más de dos horas 120 por ahí 130 minutos porque si esto ocurre si esto ocurre o sea si el generador de pulsos enlentece su frecuencia la célula como vamos a ver después deja de responder las células van a otro pasa si aumenta la frecuencia de descarga de los pulsos de GNRH o si aumenta la magnitud de esa descarga en cambio se va a producir acá como ven ustedes ese feedback positivo hay que acordarse entonces que tenemos en el hipotálamo medio basal con los núcleos AR4 ventromediano dorso mediano allí vamos a tener entonces células sensibles al extraviol que a través de distintos neurotransmisores van a controlar la secreción de gonadotrofinas entonces esas ese hipotálamo tiene células estimulantes que son fundamentalmente neuronas glutamatérgicas pero que también pueden tener un péptido más recientemente descubierto que se denomina quispeptina y por otro lado también vamos a tener células que controlan a ese generador de pulso a las neuronas que forman parte de ese mecanismo de control de la secreción pulsátil de GNRH lo van a van a tener entonces un doble control control de freno y un control acelerador que se van alternando y van a ir generando entonces estos picos de GNRH o pulsos perdón pulsos de GNRH que van llegando al adeno hipófisis acá tendríamos entonces el resultado del funcionamiento normal de este eje y una cosa importante es que cuando está presente el estradiol en otras cantidades como ven acá se va a producir un aumento de la actividad de las neuronas estimulatorias y una disminución de la actividad de las neuronas formadoras de GABA y esto entonces cuando está presente el estradiol se va a producir el estímulo para que se produzca la secreción pulsátil de LH como resultado entonces del funcionamiento de este generador de pulsos como ven acá muy bien tenemos separadas por intervalos bastante regulares entre sí pulsos de LH que son consecuencia de la liberación entonces pulsátil de NRH por parte del hígado de la paciente fíjense que es lo que pasa cuando la frecuencia de los pulsos de 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 fíjense que si se atrasa y se produce en vez de un pulso cada minuto un pulso de aproximadamente seis horas lo que va a ocurrir es una disminución del número de receptores acá lo que se está midiendo es la secreción de LH y lo que se ve acá es la maniobra que lleva adelante la célula para para poder mantener su función cuando los receptores se se separan y dejan de hacer un pul y dejan de ser un factor importante para el estímulo del endometrio y de las células foliculares lo que vamos a tener entonces es acá un efecto ejercido por ese plaguicida que es disminuir la frecuencia de los pulsos de GNRH y luego en la segunda mitad se retoma la actividad del de nuestro perdón se retoma la actividad en el sistema de transmisión y se puede medir entonces perfectamente cómo la recuperación de los niveles de estradiol dada por la presencia de un pulso cada 60 a 90 minutos esa retroalimentación entonces pasa a ser positiva ¿por qué? vamos a ver por qué perdón se me pasó al revés se me pasó nada no lo tengo qué raro bien el hecho es que perdón discúlpenme se me chispoteó la diapositiva acá tienen ustedes el efecto de dos pulsos de GNRH separados por aproximadamente unos qué sé yo nueve días ocho nueve días y lo que se ve acá es que hay una gran diferencia una diferencia muy notable de por lo menos tres veces la cantidad de estradiol que se puede desencadenar después de un pico de GNRH administrado entonces en la semana en forma precoz como ven ustedes acá esto va a ocurrir en la parte inicial de la fase folicular día 6 7 y vamos a ver que si nosotros administramos estradiol en altas cantidades lo que va a ocurrir es que ese ese sistema ecológico va a tener animales más sensibles o sea básicamente lo que está ocurriendo acá es que por el efecto de los estrógenos y de los pulsos de GNRH esa adenohipófisis se va a sensibilizar estos son entonces resultados obtenidos en animales estos animales tienen una hipófisis sensibilizada por los niveles altos de estradiol y por los pulsos de de GNRH y cuando se le administra entonces una inyección de GNRH responden de una manera mucho más cuantiosa que lo que hace este hipotálamo en condiciones de bajos niveles de estrógenos en la fase folicular temprana en la fase folicular tardía día 11 12 la respuesta que se evoca a nivel hipofisario estimulando la la hipófisis con GNRH es muchísimo mayor dos a tres veces mayor y esto es precisamente la consecuencia de que durante el ciclo durante la fase folicular han ido aumentando los niveles de estradiol entonces vamos para adelante ahora explicado esto tienen lo que ocurre con respecto al pico de LH generado por distinta la administración de distintos niveles de estrógeno fíjense ustedes que para que el estradiol produzca este feedback positivo con incremento de los niveles de progesterona y de estradiol para que esto ocurra es necesario que los niveles de estradiol tras la inyección se incrementen en forma muy importante como ven acá este pico está sobrepasando los 300 picogramos y además de ser un aumento cuantiosamente importante es un aumento temporalmente extenso con una prolongación fíjense ustedes de niveles altos de estradiol que hacen entonces se transforman en una señal positiva muy importante para que se produzca la retroalimentación a nivel hipotálamo hipofisario como consecuencia de los estrógenos puede ser que esté ocurriendo una disminución de los niveles de GAD esta es la enzima glutamato de carboxilasa responsable de la síntesis del GABA y vamos a ver entonces que en distintas fases del ciclo el ovallo va a tener una sensibilidad o una expresión mayor de proteínas y todo lo que tenga que ver con la sobrevida del ócito entonces para explicar el feedback positivo que genera el pico preovulatorio de gonotrofinas el secreto es la retroalimentación hace falta que ese aumento sea cuantioso y sostenido y esto es lo que va a desencadenar entonces cambios a nivel adeno hipofisario que resulta en el aumento de la secreción de gonotrofinas entonces hace falta un pico preovulatorio de estrógenos hace falta que ese ovario entre en este programa de autocebado por el cual a medida que van incrementándose los ovarios lentamente se va incrementando el número de receptores para FSH y se va incrementando la cantidad de enzima aromataza presente en esas células foliculares y de esta manera es que ese folículo elegido este privilegiado puede contribuir aumentando cada vez más los niveles de estradiol para que se genere el fitoac positivo a nivel hipotálamo hipofisario lo que tenemos también es entonces además de este pico de estradiol vamos a tener un aumento de la magnitud de los pulsos de GNRH lo que va a aumentar la cantidad de GNRH que les llega a la adenohipófisis y por lo tanto va a producirse nuevamente un feedback positivo y por último lo que tenemos es que perdón este aumento de los niveles de estradiol entonces va a estar aumentando también actuando a nivel hipotarámico la liberación de neurotransmisores que estimulan la secreción de gonadotrofinas y por otro lado van a también estimular en forma indirecta la secreción de neurotransmisores inhibitorios como el GABA bien ¿alguna pregunta sobre este tema? Profe yo tengo una pregunta pero o sea tiene que ver con ciclo ovárico y todo pero es un poquito sobre anticonceptivos no sé si es más de química o fisiología pero respecto a o sea yo había leído por ejemplo que el desogestrel incluye levogestrel y el levonongestrel que son los anticonceptivos de solo progestágenos pero como que el dextogestrel como que no tiene ningún tipo de efecto o sea ¿por qué el que tiene desogestrel es anovulatorio y el que es solo levogestrel es inhibitorio no más no te entiendo en primer lugar creo creo que están haciendo ustedes no tienen que manejar drogas no tienen que manejar medicamentos esto es no es farmacología ustedes básicamente tienen que saber el efecto que tienen los progestágenos en los distintos niveles del eje ¿de acuerdo? porque si no se transforman es muy complicado hablar de farmacología inclusive hay que hay que manejar bien los nombres de los preparados ¿sí? porque desogestrel está bien ¿sí? levogestrel creo que no es correcto creo que el nombre es levonorgestrel o levonorgestrel o levo sí levonorgestrel es el nombre bueno pero no importa ustedes no tienen que estar preocupándose por la por las drogas me parece que hay un error ahí conceptual importante de desde desde quienes imparten estas las directivas o sea el levonorgestrel es básicamente un progesterono una progesterona sintética no demasiado moderna hay más modernas y está presente en muchos anticonceptivos hormonales y es muy utilizado como anticonceptivo de urgencia ¿sí? el levonorgestrel ¿qué significa anticonceptivo de urgencia? es la famosa píldora del día después ¿ok? pero también como anticonceptivo como como progestágeno forma parte de muchos preparados que combinan estrógenos y progestágenos y que se dan a lo largo del ciclo combinados para producir anovulación planeada de alguna manera la que comienza en el día uno y se administra durante 21 días ¿ok? entonces no es que el preparado de de progestágeno va a tener uno va a tener un efecto y otro va a tener otro efecto en realidad lo que ocurre es cómo se administra cómo se administra ¿de acuerdo? si se administra de una manera en dosis altas va a producir un determinado efecto que es básicamente un estímulo importante de la del endometrio que cuando termina ese estímulo porque se acaban los niveles del progestágeno el endometrio se descama ¿de acuerdo? entonces ahí estaríamos generando ¿sí? un efecto de descamación del endometrio y no se produciría la implantación eso es el efecto que tiene el levo norgestrel cuando se administra entonces con dosis altas para producir el efecto de la píldora del día después si nosotros combinamos el levo norgestrel con algún estrógeno sintético y lo damos a lo largo de 21 días eso va a actuar como un anovulatorio frenando la producción de de gonadotrofinas ¿sí? así que ahí vas a tener el efecto anovulatorio claro o sea la diferencia está en la forma nada más que se administra porque la composición es la misma por ejemplo el de emergencia y la minipíldora están compuestas los dos por la misma droga solamente la minipíldora al administrarse o tomarse todos los días no produce la anovulación como si lo hace la emergencia digamos que se toma solamente en un día no 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 sé de dónde sacaste que la minipíldora no produce anovulación de la bibliografía que dieron de la cátedra de qué cátedra de la unidad justamente de métodos anticonceptivos era un pdf del ministerio bueno no ese concepto no es bueno ay ay si vos das progesterona a lo largo del ciclo vas a tener un efecto anovulatorio porque la progesterona frena la actividad del generador de pulsos y frena la secreción de gonadotrofinas a nivel hipofisario hay que revisarla esa bibliografía si vos das progestágenos a lo largo del ciclo ese efecto es anovulatorio y además por supuesto como estás dando un un progestágeno vas a estar modificando las características del moco cervical y vas a estar modificando también las características del transporte tubario y del ph vaginal con lo cual además de tener el efecto central vas a tener un efecto a nivel periférico del canal genital que se refuerza pero si no la verdad vos lo tenés ahí si me lo podés mandar por mail o por whatsapp o por mail esa bibliografía está en el campus puede ser que en el pdf haya nombrado que dentro de los métodos anticonceptivos que tienen solamente progestágenos haya métodos no anabolatorios y anabolatorios y justamente hay dos o sea hay una pastilla que es no anabolatoria que tiene cierta droga y otra que es anabolatoria que tiene cierta droga ambas son los progestágenos derivados y la mini píldora con lego anorgestrel dice en la bibliografía que es no anabolatoria que son y la que presenta el sogestrel es la que tiene efecto anabolatorio claro de vuelta la que tiene efecto anabolatorio cuál es el desorgestrel y la que no anabolatoria sería la mini píldora con lego anorgestrel según la bibliografía ajá bueno la verdad creo que hay un error conceptual importante que no van a ser distintos de vuelta los efectos del desorgestrel y del lego anorgestrel porque son muy parecidos y lo que hace que uno actúe de una manera y otro de de otra manera son los es la manera en la que se administran de acuerdo esto sería la acá lo encontré página 60 métodos anticonceptivos orales después no sé si después lo busco en todo caso y lo vemos en la clase de consulta para no perder tiempo ahora pero creo creo que no a ver página 60 y 3 está en el capítulo 4 creo que en la tercera página 60 métodos anticonceptivos hormonales anticonceptivos hormonales impiden la concepción mediante acciones sobre el eje hipotálamo hipofisílico nadal o por acción local inhibiendo el ascenso de espermatozoides existen composición hormonales combinados solo de progestágenos según su mecanismo anticonceptivo anovulatorios no anovulatorios y según su vía de administración orales bien y acá tienen una tabla no sé si por ahora no dice nada de eso hay una tabla donde habla de principal mecanismo anticonceptivo si y acá tienen estrógeno progestágeno solo progestágeno y y no no está mal está mal está mal definitivamente está mal porque dice abajo donde dice solo progestágeno dice anticoncepción hormonal de emergencia y dice vía de administración oral y dice principal mecanismo anticonceptivo anovulación y no 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 la verdad no eso esto no es correcto no hay que hay que revisar de dónde sacaron esta si ya sé que es una guía del ministerio pero bueno dejémoslo para que quede claro en que el la acción de los progestágenos de la progesterona de los progesteranos de todos los progestágenos en general es la misma puede haber sutiles variaciones de acuerdo de un compuesto a otra pero es la misma y que lo que hace al efecto distinto de una de una mini píldora que se administra todos los días o de un anticonceptivo de rescate de emergencia es la forma en la que se administra ¿de acuerdo? ese es la concentración claro la concentración que se logra la concentración la cantidad de hormonas de progestágeno que hay que dar para un para un rescate es muchísimo mayor ¿sí? claro y también en combinación con el estradiol es diferente que solo con progesterona ahí ahí es otro tema cuando cuando se va a a combinar con el estradiol vamos a tener otros otros efectos y va a tener más eficacia y menor cantidad de efectos adversos atribuibles a la a la a la a la progesterona porque bien bueno y tendríamos que saber la cantidad de concentración digamos de vuelta no es no es no es una clase de de ginecología o de farmacología cuando vean ginecología cuando vean terapia hormonal en ginecología les van a preguntar les van a enseñar les van a preguntar los distintos tipos de drogas y les van a enseñar y les van a preguntar las dosis pero acá no esto esto es una una preparación a ese conocimiento no 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 es ustedes tienen que saber los mecanismos no tienen que saber ni nombres químicos de las drogas ni ni dosis de acuerdo gracias no no hay de qué doctor yo tengo una pregunta en los anticonceptivos como efectos adversos de los que son solo con progesterona muchas veces dice que puede ocurrir amenorrea o dismenorrea y no entiendo por qué ocurre si la progesterona como que estimula la secreción y el desarrollo de las glándulas bueno precisamente al faltar el estrógeno cualquiera sea el estrógeno al faltar un efecto estrogénico no hay no hay buena proliferación si por eso no hay una capa endometrial que se pueda descamar y esto es lo que trae como consecuencia la posibilidad de que se instalen ciclos sin 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 menstruación amenorrea o que haya eventualmente molestias durante el el periodo menstrual dismenorrea ok bien bien profe si los cambios en el moco cervical que se hace espilante es inmediatamente digo antes de la ovulación así es la filancia máxima del moco se da en el momento del pico estrogénico si es un reflejo muy muy importante de la cantidad de estrógenos que hay bueno vamos a terminar con la presentación porque ya estamos un poquito pasados de tiempo podemos hacer algunas preguntitas más todavía tenemos cinco minutos y mañana a las tres seguimos tienen alguna pregunta más profe yo quería solo preguntar una cosa que es lo tipo de LH en la puberdad si tiene solo que ver con los estrógenos o es más algo de hipotalámico chispertina esas cosas a ver a ver a ver no te no te seguí demasiado bien Luis es tu nombre si Luis Saulo yo quería saber Luis Saulo explícame bien vos te referís a los picos nocturnos de LH en la puberdad que en realidad si yo te diría los picos nocturnos son durante el inicio durante el inicio de la fase del desarrollo puberal igual eso lo vemos mañana pero durante el inicio de la fase puberal la pulsatilidad es fundamentalmente nocturna y hay un predominio de los niveles de FSH sobre LH si el responsable de la activación de los picos de gonadotrofinas es el mismo hay distintos mecanismos propuestos un mecanismo es el que involucra a los neurotransmisores aminoacidérgicos glutamato y GABA como elementos de regulación del eje del eje perdón del generador de pulsos el glutamato estimulando y el GABA inhibiendo y teorías un poco más modernas utilizan o hablan de que el generador de pulsos utiliza dos péptidos que son la quispeptina y la dinorfina como estimulante o inhibidor respectivamente pero independientemente de que vos adoptes uno u otro modelo de funcionamiento del generador de pulsos no hay mucha diferencia lo importante es saber que este generador de pulsos funciona rítmicamente y genera un pulso cada 60 a 90 minutos y que está bajo control de las hormonas ováricas también obviamente en el varón va a estar bajo el control de las hormonas testiculares pero en la mujer este generador de pulsos va a estar bajo el control negativo de la progesterona la progesterona frena la frecuencia de los pulsos y por lo tanto al frenar la frecuencia de los pulsos disminuye la secreción de gonadotrofinas por eso les insisto si nosotros damos niveles crónicamente prolongados perdón en el tiempo de progesterona vamos a tener una inhibición de la secreción de gonadotrofinas y el estradiol va a tener un efecto dual un efecto doble a dosis bajas en concentraciones bajas el estradiol es inhibitorio pero en concentraciones altas como las que se ven en el pico preovulatorio el estradiol cuando aumenta rápidamente en el transcurso de un par de horas aumenta rápidamente niveles cuantiosos de 250 300 400 picogramos y ese pico se mantiene durante 48 a 72 horas esta señal es la señal que transforma ese feedback negativo en positivo y ahí es donde se produce entonces la descarga preovulatoria de gonadotrofinas en el prepuber o en el puberal temprano este mecanismo no está funcionando y apenas las gonadotrofinas están empezando a tener un equilibrio con los niveles de esteroides sexuales estimulan un poquito el desarrollo de algunos folículos pero no hay capacidad de generar un pico de estrógenos por lo tanto no hay capacidad de generar ovulación Profe Sí Disculpa pero usted dijo que en la parte prepuberal había predominio de lo que es la FSH En la primera parte sí cuando tenés picos nocturnos sí Y en la parte puberal predominaría lo que es la LH A partir de la organización del generador de pulsos para que descargue todo el día y hasta que viene la perimenopausia en general si uno toma el promedio de los niveles a lo largo del ciclo los niveles de LH son ligeramente superiores a los de FSH Ah, genial gracias No, no hay de qué Hola profe soy Fiarna te quería consultar algo Sí ¿Cómo? O sea porque la leutinizante y la folícula estimulante ambas se generan en las mismas células digamos y a mí me quedó esa duda de cómo se da el pico de leutinizante por la digamos por el tiempo de pico de estrógeno o por qué la leutinizante es la que genera el pico No 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 te entiendo Fiamma el pico de gonadotrofina involucra a las dos durante el pico de gonadotrofina se secretan las dos tanto el luteinizante como FSH ¿sí? Sí, pero con mayor el luteinizante es mayor es más cuantioso es más cuantioso sí sí, sí hay un mecanismo diferencial de secreción que no se entiende bien que está dado fundamentalmente la teoría la teoría es que la frecuencia con la cual se producen los pulsos va a determinar mayor cantidad de una hormona o de otra o sea cuando hay pulsos de GNRH muy frecuentes se secreta más LH que FSH y cuando los pulsos están más espaciados se secreta más FSH que LH ¿de acuerdo? Ah, está sí, sí, sí es nada más Hola profe soy Juliana Hola Sí, te quería hacer una pregunta sobre el cuerpo lúteo ¿quién lo mantiene con vida en la implantación? ¿quién lo mantiene con vida en la implantación? o sea ¿quién lo mantiene con vida? porque si no hay implantación el cuerpo lúteo se muere La gonadotrofina La gonadotrofina coriónica o sea para que el cuerpo lúteo continúe secretando continúe funcionando más allá de los 15 días tiene sí o sí que estar presente una gonadotrofina del tipo de la gonadotrofina coriónica humana ¿y esa la produciría digamos el sincicio del trofoblasto? ¿cómo? el sincicio trofoblasto se llama se llama así sincicio trofoblasto y o sea pero cuando ese no está desarrollado o ya desde bueno no sé yo pensé que eso ya se desarrollaba en la segunda semana de desarrollo entonces mi duda no 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 la primera en cuanto se produce la implantación sí vamos a suponer que el ciclo es un ciclo tipo reloj suizo y a los 14 días ¿no? se produce la ovulación se produce la fecundación al día siguiente una semana después o sea aproximadamente en el día 22 vamos a tener en el momento que existe el pico de progesterona como corresponde porque es muy importante para que se pueda producir la implantación que haya un pico de progesterona se produce entonces la implantación y el embrión rápidamente en cuestión de 12 a 24 horas está rodeado por estas capas de desincicio y de citotrofoblasto que empiezan a secretar la gonadotrofina coriónica y esto va a mantener entonces el cuerpo lúteo antes de que disminuya su función ok o sea alrededor del día 23-24 cuando todavía el cuerpo lúteo está pensando que tiene que seguir funcionando le llega la señal de la gonadotrofina coriónica que le dice seguí funcionando ok claro está gracias y esto se estira hasta el tercer mes que la función secretora de progesterona va a ser la placenta hasta que la placenta la gonadotrofina coriónica baja alrededor del tercer mes cuando la placenta ya está secretando las hormonas tanto esteroideas como proteicas que son necesarias para mantener el embarazo hacer que crezca que se yo estimular la mama todas esas cosas ¿m? Profe yo porque no sé si escuché mal o lo tengo mal entendido que la aromataza lo que hace es agregar a la testosterona dobles ligaduras para que se forme el anillo no sé si a ver agregar dobles ligaduras implica una modificación química que se denomina aromatización o sea establecer que en el anillo A de cualquier esteroide el anillo A porque sería lo mismo de testosterona o cualquier esteroide que vos estés reemplazando hidrógenos ¿sí? porque te tenés que imaginar que el átomo de carbono tiene cuatro valencias o sea tiene la posibilidad de establecer dos cuatro uniones con átomos monovalentes como por ejemplo el hidrógeno o puede también establecer dos uniones con átomos de oxígeno que son divalentes ahora bien cuando está dentro de la estructura del de el ¿cómo se llama? del ciclo del anillo mejor te lo muestro porque si no nos vamos a volver locos así que explicarlo el aire es muy difícil pero vamos al dibujito del estradiol ¿sí? no sé si lo ves ¿se ve? sí, ahí se ve bien este átomo de carbono no se lo grafica pero tiene una ligadura para el carbono vecino otra ligadura la segunda para el otro carbono vecino y tiene dos ligaduras con respectivos átomos de hidrógeno ¿sí? o sea acá no se ve para no complicar la imagen pero ustedes ven acá este H24 significa que hay 24 átomos de hidrógeno repartidos en distintos lugares lo que hace la aromataza es sacar uno de esos átomos de hidrógeno y por lo tanto entonces acá vamos a quedarnos con un solo átomo de hidrógeno y entre estos dos átomos de carbono se establece una doble ligadura ¿ok? ¿y por qué no se pierde el oxidrilo? ¿qué oxidrilo? el que está es en azul y porque este tiene y contá 1, 2, 3, 4 este átomo va a tener uno para el oxidrilo está reemplazando un hidrógeno ¿sí? uno para el oxidrilo dos para el vecino y tres dos, tres para el vecino y cuatro acá siempre tiene que tener cuatro ¿ok? bien, bien gracias no, no hay de qué profe ¿sí? yo tengo una duda ¿qué funciones tiene la hormona antimuleriana en los ovarios? no no entendí muy bien eso bien bien sí, es una pregunta difícil eso lo puedes leer de cualquier libro más o menos nuevo pero no es demasiado importante que vos manejes las funciones de la hormona antimuleriana es importante que sepas que existe y es importante que que existe la mujer ¿sí? porque parece un poco contradictorio que es la hormona antimuleriana que sirve para que se desarrolle adecuadamente la la parte embriológica del varón en la mujer también está pero también tenemos los adultos tenemos hormona de crecimiento ¿sí o no? sí y no crecemos más entiendo ¿ok? porque cuando le pusieron hormona de crecimiento porque pensaron que servía para eso pero resulta que no que la seguimos teniendo los adultos y en la en los adultos la hormona de crecimiento tiene otras funciones que son muy importantes es una hormona metabólicamente muy importante porque sirve por ejemplo para aportar combustibles durante el ejercicio o durante el ayuno prolongado entonces ahí lo que pasa con la hormona antimuleriana es que cuando se la conoció se pensó que servía solo para eso pero como ocurre con la mayor parte de las hormonas gonadales están presentes en los dos sexos solo que en concentraciones distintas y con funciones diferentes muchas veces nosotros los varones tenemos producción de estrógenos las mujeres tienen producción de testosterona ¿de acuerdo? entonces no hay hormonas privativas de uno u otro género sino que de alguna manera lo que varía son las concentraciones y los efectores la hormona antimuleriana básicamente en las mujeres sirve para mantener la reserva de folículos primordiales está en relación con el número de folículos primordiales y por eso se dice que es un muy buen indicador de el descenso de estos folículos primordiales cuando bajan los niveles de hormona antimuleria está indicando que los folículos primordiales se van agotando y esto es preanunciar el climaterio ¿de acuerdo? ah entiendo muchas gracias profe no hay de que Andrea bueno tenemos tiempo para una preguntita más y ya tengo que pasar a otra actividad profe yo había hecho una pregunta en el campus pero ¿quién habla? Camila me llamó Camila sí había hecho Saina ¿saina es tu apellido? Saina sí Saina bien que había hecho una pregunta en el campus y nada ya que estamos me parece mejor preguntarla no es que el problema de la pregunta del campo es que a veces no tengo no tengo tiempo de responderlas pero sí es mejor que las veamos acá dale no si aparte son un montón de preguntas que había preguntado en relación a la secreción de la próstata porque había visto en el en el espermograma que se toma el ácido cítrico como un indicador para la función de la próstata y ¿cuál sería la función que cumple el ácido cítrico en el semen? ¿influyen en la motilidad de los espermatozoides? el ácido cítrico puede servir para aportar energía aunque en general la mayor cantidad de energía está dada por la la fructosa para otros tiene más bien propiedades de tipo regular las características físicas del del semen la concentración de ácido cítrico está en relación con cítrico con la coagulación del del semen el semen tiene la propiedad de coagularse poco tiempo después de producida la eyaculación el semen tiene la propiedad de coagularse y esto sirve precisamente para disminuir la cantidad de semen que de alguna manera se escapa del canal genital al producirse esta coagulación tiende a mantenerse en el sitio donde fue depositado ¿de acuerdo? entonces este mecanismo de coagulación tiene esa finalidad y poco tiempo después o sea un par de horas después se va a dar el fenómeno opuesto y es que ese semen se licúa entonces este proceso de coagulación liquefacción del semen estaría en relación con el con el ácido cítrico ¿ok? Claro porque yo había leído que también esa coagulación se daba por la fibrogenasa que aporta la secreción de la vesícula seminal entonces el ácido cítrico como que favorece esta función aparentemente exactamente está produciendo o favoreciendo la activación de de la enzima buenísimo muchas gracias no no hay de qué y la fructosa se se crece por parte de lo que es la vesícula seminal ¿no? así es es una medida la medida de fructosa te está dando una idea del funcionamiento de la de la de las vesículas seminales exactamente bueno gente tengo que terminar por hoy mañana a las 15 van a tener la segunda parte vamos a hablar un poquitito de desarrollo puberal lo que quedó pendiente y un poquito del eje hipotálamo hipofisto testicular y del cese de la función reproductiva en el varón y en la mujer que estén muy bien chaucito chao 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 no hay de aquí chao